El momento ha llegado, bienvenidos, bienvenidos al único programa en la radio donde te podrás divertir y también asustar. Este es el cartel de la mega, prohibido para menores de edad. El cartel de la mega, feliz noche Colombia, ya son las 7 en punto para este último día de febrero, ahora sí se fue febrero, que dejó nada, por ahí los que celebraron San Valentín y bueno, y el inicio de una guerra, ¿para qué más? Aquí estamos, comienza ya marzo en pocas horas y hasta que comience marzo el cartel lo va a acompañar a ustedes, hasta la medianoche vamos acá en fila para pasarla bien, para divertirnos un rato, para estresarnos, para asustarnos en el cartel paranormal que es a las 9 de la noche. Siempre les resalto eso, mucha gente me dice, oiga, venga, el cartel de los fantasmas, el de los demonios, el de las brujas, ¿eso dónde es? Es aquí en la mega, pero a las 9 de domingo a jueves. De 7 a 9 hablamos de todo un poco, lo que está pasando por ahí, hacemos nuestros famosos caza infieles, que es cazar infieles, hacemos nuestro volver al futuro, que es el futuro de relaciones, hablamos de fútbol, llaman los taxiviris a quejarse con los Jack Sparrow, tienen su sección, tenemos de todo un poquito en estas primeras dos horas. Señor, mira cómo me le va, buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches para usted, para Paul y para los oyentes. Muy bien, muy bien, eso me lo he dicho desde que estoy haciendo ese curso de motivación personal, parce, no hay día que no la pase así mal, si fue feliz de la vida. Gracias por tanta felicidad. Oiga, estaba leyendo la noticia de que, no, se bajaron el avión más grande del mundo. ¿Se lo bajaron? Los perros rusos, mano. No. Sí. Ese que era como de dos pisos, gordo, gigante, ¿qué le hicieron? Bueno, gordo y gigante sí es y, bueno, mire, estaba leyendo acá que dice el AN-225, se llama como usted. ¿Cómo yo? Se llama Miria. No, Miria, yo soy Miria. No, Miria se llama acá. Ok. Ucraniano, se lo bajaron los rusos en lo de la guerra. Cerca de Kiev, hay una ciudad, ahí hay un aeropuerto que se llama Ostomel y ahí estaba el avioncito, ahí estaba parqueado el avión, tin, tin, tin. Había llegado hace poco y, pum, se lo bajaron. Miria, dice acá las, ¿le quiere saber qué tenía ese avioncito? ¿Qué? Ay, ya lo vi. Acá dice, bueno, arreglarlo costará más o menos 3 mil millones de dólares. Jue, pucha, suele tanto. Ah, sí. 3 mil millones de dólares. Miria, acá lo estoy viendo, miria. Ah, sí. Hijo de madre, mire, tiene seis motores, velocidad de 850 kilómetros por hora, 12 mil metros de altura y cargaba 300 toneladas. Ahí le cuento. Uy, parce, hora de carga, no hora de... Venía para irse el 24 de febrero, ya se iba a ir, pero había trancón de aviones, dijeron, no puede salir y no salió y, pum, hágame el favor. Viste todo lo que le han prohibido a Rusia, por ejemplo, ya no va a estar en el Mundial. Por ahí vi que está así, que lo iban a sacar. No, lo sacaron. La FIFA y la UEFA iban a decir, chao, todo el mundo, los rusos. No, es que se agarraron con el mundo, por lo que están haciendo además y ojalá arreglen eso ya en diálogos y todo, pero ya los daños están hechos. Ojalá no vaya a crecer eso, como lo hemos dicho, ojalá, porque todavía la vaina sigue ahí tensionante, pero ojalá no se vaya a agrandar eso, ¿no? Saludo para el taxi virus 417 que acabó de pasar. Lo que pasa ya con los rusos. Bueno, muy bien. ¿Qué más ha pasado? Mira, oiga, ¿qué? ¿Fútbol hubo hoy, no? ¿Fútbol hay hoy? Debe haber un partido, un clásico, desde que es lunes por la noche. ¿Qué clásico dejaron para hoy? Pero no crea, Patriota Santa Fe. Pues por Santa Fe está bueno. No, no, bien. Bien, no, bien. No, no, no es tan malo el partido. ¿Patriotas es de dónde? Por eso no está malo. ¿Patriotas es de dónde? De Colombia. ¿De dónde? ¿En qué ciudad? De Colombia, por eso. Ay, no. La ciudad de Colombia, de Patriota City. ¿Patriotas era el de Tunja? Sí, creo que son de Tunja. No. ¿Cómo era el de Tunja? No, el de Tunja era el Boyacachico. Sí. ¿Patriotas de dónde? Mira, si ve la información de fútbol, no tiene ni a dónde es Patriotas. Pero yo sí le tengo la información. Lo que pasa es que usted no me interrumpe y no me deja explicar de dónde es Patriotas. No, espere, no me entra de esa manera. Águilas es el que es de Barranca Bermeja, ¿no es? Patriotas, por ejemplo, le cuento que es de Boyacá, de Tunja. Ah, entonces el que juega en Tunja, sí, y Águilas de Barranca Bermeja. Y usted me está preguntando por Águilas, que también le tengo el dato. ¿Usted piensa que Santa Fe juega en Tunja esta noche? Pues no me pregunte tantas cosas. Debe estar haciendo un calor en Tunja hasta ahora para jugar el partido. Uy, que ha llovido todo el día en el centro del país, fuertes lluvias, mucho cuidado. Bueno, ya abrigo. Entonces, ese partido es hoy a las 7 y 40, está bueno, aguanta. ¿Cuánta gente puede ir a la 6? Bueno, la barra de Santa Fe, si se pega el viaje, es aquí al lado. Tunja es aquí cerquita de Bogotá, para los que no conocen, es como una hora y pico, dos horitas de gasta una tunja. Sí, ahí va la barra santafereña. Un abrazo, si de pronto nos van oyendo en esta noche. Bueno, muy bien. Oiga, mírale, propongo algo para arrancar de una vez sin hablar tanta miércoles. Adelante, ¿qué? Para nuestros casas infieles, que es donde las personas ya van a averiguar si hay infidelidad, o para nuestro volver al futuro, que es el futuro de la relación, le tengo un filtro para hoy. A ver, ¿cuál es el de hoy? Relaciones del mismo sexo. Ok, listo. Como decía, por ahí una reina, mujer con mujer, hombre con hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. Del mismo modo en el centro de contacto. Exactamente. De una. Si su pareja, si usted es mujer y va a llamar, tiene que tener novia, tiene que tener esposa. Si es hombre, tiene que tener su pareja hombre. Y le dejamos averiguar por infidelidades. O el futuro de su relación. Listo. Pero del mismo sexo, no es que uno dice eso, ahorita llama a alguien. Ay, yo no entendí. Ay, yo no entendí. No falta. Ay, no, pero es que él es hombre, es lo que tiene el pelo largo. No se la valgo. No empiecen con las mañas. Ya, lo que pasa es que él era metralero. No, no, no. Bueno, entonces, por favor, si quieren participar esta noche, llaman al 601-288-4218. 601-288-418. Por acá me preguntan que cuándo es el puente de marzo. A mí no ha llegado marzo. Uy, ¿se apagó esto? ¿Me oyen a mí? Sí. Ah, no, se apagó mis audífonos. Ah, me preguntan que el puente de marzo. Oiga, ¿no ha llegado marzo y ya están averiguando? Sí, es el 21, para que se programen. Lunes 21 es festivo. Y ocho días antes son elecciones. Ajá. Esas del Congreso. Que yo no sé si han definido la ley seca para esos... No, no han dicho nada. Es dependiendo, ¿no?, de la ciudad y todo, clavan diferentes leyes secas. Pero seguramente se habrá ley seca, por lo menos desde el sábado. 12 y 6 de la mañana, usualmente. Para que la gente vaya a votar más el domingo. Ah, sí, señor. Aunque en un país como estos, va a salir mejor y va a votar borracho. Sí, claro, uno es más fuerte y más sincero, borracho. No, oye, en esos días es cuando uno más toma. En la ley seca, sí. Sí, es la realidad. Fiestas caseras, fiestas caseras. Uy, yo me acuerdo en cuarentena que no se podía, se acuerdan, que no se podía tomar, que había un montón de cosas, de restricciones. Que va, el señor de la tienda de la esquina le vendía... Estos hicieron mucha plata, los de las tiendas de barrio en la cuarentena. Claro, eran los del domicilio. Sobre todo vendiéndole a los colombianos papel higiénico. Y gancho que se hicieron plata. Bueno, muy bien. Entonces arranquen a llamar, si necesitan un casi infiel, un volver al futuro y pendiente de los taxis y los Jack Sparrow para sus secciones. Eso vendrá más adelante. Apoyamos emprendimientos. Si alguien quiere que su cuenta de Instagram sea recomendada y vaya le dando pistas a Miran Twitter. Eso. De darle, mira, venga, hay una cuenta en Instagram que quiero que recomienden. Ahí le va dando pistas de alguna cuenta. Cuando llegue a esas secciones que usted llama también al programa y dice, hey, venga, quiero recomendar mi negocio que está en Instagram y toda esa vuelta. El numeral de hoy es el cartel de la mega. Es que no he podido terminar porque eso está más bloqueado su computador. Pero es el cartel de la mega. ¿Hace cuánto ya usando el mismo numeral? ¿Todo este año? Sí, pero... Yo no me veo que había que cambiarlo. Vamos a usar el mismo numeral todo el año. Es que ya en Twitter ya nadie tuitea esa vaina. Sí, ve. Al menos que sea para pelear. Ah, sí. Si es de guerra, si es algo, si... Escriba algo de política y ver. Preguntemos Rusia o Ucrania. No me entiendo. Pregunte ahí, ¿por quién va a votar en las próximas elecciones? Ahí se puede volver un poquito el alboroto. Nacional o Santa Feo. Nacional o Misionario. Sí, se empiezan a alborotar todos. Sí, la gente no es que no esté en Twitter. La gente es que no le... ¿Cómo se dice eso? No le sigue la cuerda a los tweets que no son violentos para mí. En Twitter es así, par. En Twitter. Usted pone una queaba, pone algo de política, de fútbol, algo sexual y eso se alborotan. Vainas malas. Que da miedo, que da miedo. Eso es un campo minado. No, para mí Twitter es la red social, que es un campo minado. Uno en Twitter tiene que poner solamente buenos días y ya. Y no falta el que... ¿Buenos días para qué? ¿Para usted? ¿No es que está lloviendo? ¿Cuáles buenos días? Si no hay trabajo y no hay plata, en mí el país que estamos... Y ahí sí se arma la... Bueno, tío, usted que nació en cunada millonaria. No hay muerte de hambre. Sí, no, en Twitter es delicado el tema. Por cualquier cosa hay que pelear. Bueno, muy bien. Entonces, nada, bienvenidos, bienvenidos. Empiecen a marcar, repito, 601-288-418. Nos llaman, nos saludan. Vamos a empezar a oír historias de relaciones sentimentales del mismo sexo. Mujeres a llamar, hombres a llamar. Y a las nueve, el cartel paranormal de la mega. No se lo pierdan. Ahí están las historias de miedo. Ahí están nuestros recorridos paranormales. Nuestros invitados, nuestros debates de fantasmas. Todo eso es a las nueve de la noche. Así que, bienvenidos en la producción Polo Urrego. Carlos Mira, yo quien lo saluda. Dani Tres Palacios. El Tripa. Ya venimos. Viajamos el futuro para averiguar cómo estará tu relación. ¿Cuál será el resultado? Esto es Volver el Futuro en el Cartel de la Mega. En el Cartel de la Mega. Aquí estamos en el cartel y despegamos para viajar al futuro. Sí, el cartel logra viajar al futuro, ya que contamos con unos brujitos invitados que le dicen a usted en el futuro cómo se ve su relación. Si se ve bien, se ve mal, por qué se ve mal. Y esto le sirve a usted para que no se embale de una vez y se gaste la platica, le meta todo el corazón y después, ay, no, me embalé rapidito y después salga chillando de esa relación. Requisito para hoy, mira, para volver al futuro y los casi infieles. Que sean parejas del mismo sexo. Entonces, que nos llama una mujer y nos dice, hola, lo que pasa es que tengo novia o esposa. O nos llama un hombre y nos dice, es que tengo novio o esposo. Entonces, que ese es el requisito, que sean del mismo sexo. Muy bien, del mismo sexo. Vamos a empezar a oír estas historias que a veces son divertidas, a veces son estresantes. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Aló, ¿quién habla? María. María, la oigo pésimo. ¿Dónde está? En el trabajo. ¿Qué? En el trabajo. En el trabajo, pero está con manos libres, altavoz. No. Teléfono. Teléfono, bueno, es que se lo oí un poco mal. ¿Y en qué trabajo usted? En operaria de... ¿Usted entiende algo? ¿En qué? ¿En operaria de qué? No. Operaria Engordados. Operaria Engordados. Sí, entendí eso, pero... Yo entendí, operaria Engordados. ¿En qué ciudad está usted? Medellín. Medellín. ¿Y tiene novia? Sí. ¿Y cuánto lleva con su novia? Tres años pasaditos. Tres años pasaditos. Bueno, ahí toca, mejor dicho, no podemos hablar mucho con usted porque no se le entiende un carajo. Pero bueno, ya vamos a tratar de ayudarle en esta noche con su historia porque se le oye un poquito mal. Ya vamos a comunicarnos con Sandra Mayorga. Bueno, aquí estamos en el cartel 719 luego de reparar fallas técnicas y todo. Señorita, ¿ahora sí lo oímos mejor o no? Hola. ¿Ahora sí? ¿Ya arregló el teléfono? Sí. De ahí queríamos conseguirnos un caje con una empresa para regalar el teléfono al oyente. Bueno, ¿y qué era lo que le estaba molestando? Es que lo tenía en los auriculares, no me había dado cuenta. Ah, tenía manos libres, no sé. Tenía manos libres. A ver si le he comprado manos libres originales, ¿no? Oiga, sí, los manos libres chimbos y los cargadores chimbos en los celulares no funcionan como debería funcionar. No, no, no. Son muy malos. De verdad no funcionan. Usted a veces compra un cargador chimbo, ¿cuánto vale? ¿30 mil? Es que para mí eso suena como un vibrador en forma de... No, pero un cargador, de verdad, un cargador que es pirata, ¿cuánto vale? ¿30 mil pesos? ¿Qué? Por ahí 12 mil pesos. ¿En serio? De 12 a 20 mil pesos máximo. Por eso, y eso sale en chimbo, eso no carga igual. No, no, no. Y un manos libres chimbos no suena igual. No, no, no. Pero es que el problema es que lo llena, esos son también muy costosos. Pero sí se da uno cuenta la diferencia, realmente. Un cargador original le carga usted un teléfono en media hora. En cambio, un chimbos lo deja usted desde las 10 de la noche y a las 6 de la mañana no ha terminado de cargar completo. Ahí tiene. Ahí tiene. ¿Y se le puede tirar el celular? No, y no solo eso, que no funciona, de verdad. Bueno, señorita, entonces ya se quitó sus manos libres y nos contaba que hasta ahora anda trabajando. Sí. ¿Y qué horario tiene usted? De 6 a 6 de la mañana. Hijo de pucha, ¿de 6 a 6? Y descansa, bueno, y descansa 6, o sea, descansa 12, trabaja 12. Sí, descanso todo el día hasta las 6 de la tarde. Eso es un decir, descansar todo el día, porque llega a la casa, que llegue uno, mira, a las 7 y media de la mañana. Uy, qué horario tan duro, ¿no? A dormir todo el día porque se ha nomado. Sí, pero ni siquiera porque uno en el día no duerme igual. Puede que sí se acueste a dormir y duerma ahí derechito por hasta las 11, 12, pero no va a dormir y es lo mismo. No descansa lo mismo. Venga, ¿cómo es su día? Usted sale de la empresa a las 6 de la mañana y que Ibai desayuna, ¿cómo hace? No, yo salgo de aquí del trabajo, igual en los partidos de los turnos, pues, pero salgo, voy a la casa, duermo, que media hora, me levanto, arreglo al bebé, lo baño y eso, lo llevo a la escuela, me voy, desayuno, me duermo, como hasta el mediodía, le hago el almuerzo a mi pareja, se lo traigo y me acorto a dormir hasta las 5, por ahí. Ups, vio, mira lo que es camellar. Muy duro. Esta mujer lo que hace, tiene hijo, entonces, sale el trabajo a ver al niño, a bañarlo, a listarlo, llevarlo al colegio, vuelve, hace desayuno, duerme, le hace el almuerzo a su pareja, le lleva al almuerzo, llega y duerme y vuelve y sale. ¿Cuánto le pagan a usted por ese trabajo? Ya, qué berraca. O eso no es el trabajo. Qué berraca, eso es el trabajo de ama de casa, en el día ama de casa y en la noche trabaja ahí en esta fábrica. Por el trabajo que no le pagan nada, vea, el día ama de casa. Oiga, qué berraca, la felicito. ¿Y cuántos años tiene el bebé? Acabo de cumplir dos años. Y el bebé es, ah, bueno, se me ha olvidado, ¿el bebé es con su novia? Es un cuento súper largo. ¿Por qué? ¿Ahí es donde no entiendo? Porque es nuestro hijo, es de las dos. Muy bien. ¿Y cómo fue la vuelta para tener el bebé entre ustedes dos? Esto me acuerdo de una vez a un casa infiel de hace muchos años, mira, hace como 10 años, de una mujer que estaba tratando de quedar embarazada de su mujer. Y decían que eso se podía, o sea, ellas solas entras teniendo sexo. Nos reímos creo que un mes entero. ¿Qué? Se lo juro, los oyentes fieles se acuerdan de eso. Pero bueno, entonces mi pregunta es, venga, ¿y ustedes cómo hicieron lo del bebé? ¿Alguna de las dos quiso embarazarse? ¿Adopción? ¿Cómo es la vuelta? Y explíquenos. Para resumir un poquito, nosotros no queríamos tener hijos ni teníamos planes de nada, absolutamente nada, porque a mí no me gustaban los niños. Y pues yo tengo una conocida y ella un día me escribió y me dijo, ay, como que estoy embarazada, pero no quiero abortar. Y yo como que no es mi problema porque me da igual si me entiendes, es tu problema, algo así. Me escribió otro día y me dijo, ay, es que no sé qué es el bebé. Y yo, bueno, no me importa. Yo le dije, bueno, abórtame, no me importa. Pero ya llegó un día que me volvió a decir y yo me pude a pensar, o sea, ay, no sé. Sentía como remordimiento ya, porque era tanta gente que ella me lo había dicho, de que lo quería abortar o lo quería regalar, pero no sabía, no sabía qué hacer. Y pues prácticamente ella es mi comadre, porque yo soy madrina de su hija, de una de sus hijos. Entonces yo le dije a ella como que, bueno, pero regálalo. Y ella me dijo, es que mejor que se lo regalara una persona que yo no conocí, me da miedo. Y yo, bueno. Bueno, Leidy, pero lo dije de manera no tan seria, pero se lo dije. Y le dije, bueno, pero si me lo das a mí, yo lo tengo, porque pues yo lo tengo ahí. Pero venga, yo hago una preguntita. Pero venga, hicieron todo el papeleo legal para que ella diera al bebé a luz y un día fue y se lo dejó en la casa. Fue muy legal, pero sí. Pero no, ¿cómo así que no entiendo? A ver, explíqueme. O sea, un día fui y leo a la casa y se lo traigo. Chao. No, 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 no. O sea, es que me da como cosa, porque es algo que no fue legal. Este, nosotros somos de Venezuela, ¿sí? Entonces, ella me dijo, ¿cómo hacemos para dártelo? Yo te hago un papel y te lo llevo. Y le dije, lo que pasa es que a mí nada es como llevármelo así. Es que un recibo de caja. Algo así, certificado. Yo pasé los papeleos, yo pasé los papeleos, que si para la escuela, que si la salud es muy difícil. Entonces, le dije, no, yo mejor me voy y vemos qué hacemos allá. Yo me fui. Ella ya tenía fecha para dar a luz el 19 de febrero. Entonces, yo me fui para allá. Y el día que ella fue dando, ella no llevó sus células, sino que entregó la mía. Y ya, él vino a salir con mis papeles. Hágame el favor esta maña que acaban de conversar al aire. O sea, ella en la clínica. No, pero espere. Es que esto suena muy película. O sea, ella en la clínica da su cédula y todo esto queda como... Pero espere, espere, no se ría, señora. Yo quiero entender mejor esto, porque esto puede pasar en el día a día. Pero ahora bien, ella va a dar a luz, obviamente. Le pida en su documentación y entrega lo suyo. Se entregó mi cédula. ¿Y no se dieron cuenta que de pronto en la cédula la mujer era diferente? Ustedes tienen un parecido. Lo que pasa es que... Bueno, el venezolano que se escuchan sabe que es verdad. Que la cédula en Venezuela, la foto sale horrible. O sea, uno sale muy diferente. Yo soy... Yo, por lo menos, yo soy blanca. Y en la cédula salgo negrita, como si fuera esa mujer. Salgo muy negrita. Y ella era morena. Y ella entregó la cédula. Y por eso no hubo como... Como que dijeran algo. Ella no dijo, no. Pero venga, y ahora, normalmente, digo normalmente, porque cada historia es distinta. Normalmente una mujer cuando está en embarazo va teniendo unos chequeos. Sí. Bien sea con su ginecólogo, ¿cierto? Como un doctor. Sí, señor. Cosa que el día del embarazo, pues, el que asiste de pronto es el doctor que la ha venido tratando. Y porque además ven que todo se viene durante el embarazo, porque saben cuánto tiempo tiene. Hasta programan cuándo, mira, este día y listo. Entonces el doctor dice... Pero entonces ya que se fue a un hospital, X, urgencias a decir voy a dar a luz y donde no la conociera nadie o qué? Algo así, porque yo llegué a donde nosotras vamos, yo llegué ahí, ella estaba en otro estado. O sea, como en otro departamento, algo así. Y ella también llegó ahí donde nosotras nos fuimos. Y pues yo le pregunté a ella que si tenía control o algo. Y ella me dijo, no, yo me he hecho solamente dos exámenes en todo el embarazo. Dos exámenes. En el último me lo hice, que eso fue en febrero. Y ella me dijo, bueno, me lo hice en octubre. Creo que fue en octubre. Y que le estaba sentado. Yo, ah, pero tú no tienes más eco, no tienes más exámenes. Y me dijo, no, yo no tengo nada. Y yo le dije, bueno, yo llegué y le dije, hagamos algo. Hacete los exámenes, los eco y todas esas cosas que necesiten, pero le sacamos a mi nombre. Y fuimos a un laboratorio. Y yo, obviamente, yo pagué los exámenes y todo. Y dodi mi cédula para que el exámenes saliera con mi nombre. Venga, y ella da a luz, listo. La registran y todo claro con el nombre. O sea, la mamá es usted, ta, 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 ta. ¿Y cuánto tiempo pasa la mamá con el bebé? ¿Y en cuánto tiempo se la entregó usted? ¿O cómo fue eso? Bueno, por un exámenes que salieron más, lo llevó 15 días con el niño en la maternidad. O sea, donde dio a luz. Y ya cuando, como yo, nada, yo estaba muy fracos con el bebé, cuando ella salió, en el momento que ella salió, le dijo, aquí está tu hijo. Me lo entregó. Pero ella se fue conmigo porque ella no estaba recibiendo en ese lugar. Pues yo había arrendado una habitación y estábamos las dos. Y para esperar que ella tuviera su dinero, que le mandaran dinero, para ella regresarse a donde ella estaba viviendo en el momento. Y ya nos quedamos ahí con el niño. Ella conmigo y el niño se quedó con un mes. Y solamente empezamos a tener problemas. Y yo le dije, ¿qué hace eso? Y me quedé sola con el bebé. Como ya el bebé iba a cumplir como dos meses. Perdón, es mi ignorancia y todo. Y Paul, que es papá y todo. Bueno, mira, también es papá, pero pues... No soy papá. Venga, y el tema de la leche materna y todo esto, porque claro, usted, al mes de sila y le dejo al bebé, pregunto, es mi ignorancia, el bebé no necesita cuidar a su mamá, la leche... Lo recomendable es que mientras el bebé, la mayor cantidad de tiempo, el infante pueda a la mamá darle pecho... Mejor. Mejor. Pero hay sustitutos. Cosas que ya venden. Exactamente. Sí, también. Para preparar. Entonces, eso es lo que se basa mucho, porque hay muchas madres que no pueden lactar. Ok. Que no pueden lactar. Exacto. O que abandonan el bebé o que la madre fallece. Como en este caso que lo cedió. Ah, ok. Entonces, usted empezó a comprar las coquitas al bebé y desde el primer mes, ella ya se fue y usted se llegó con el bebé. Sí. Yo me quedé con el niño. Y lo que hacía yo prácticamente con el tercero es que cuando ellos están hospitalizados, a ellos la estecan un poquito porque ella no puede estar todo el tiempo con el niño. Entonces, era muy poco lo que ellos le podían dar, le podía dar fe al bebé. Entonces, eso me ayudó mucho. Igual, en un principio, yo me llegué aquí mucha fórmula y pues eso era lo que más le daba. Igual, yo no quería que ella le diera fe porque yo sabía que el bebé iba a pena a ella. Y tanto como ella, el bebé, el bebé la le diera. Pero igual, ella no lo quería porque cuando ella me dijo, bueno, toma todo el bebé y ya se me voy. Y ya voy. Oiga, qué chicharrón este. Pero mire que usted terminó mal con, más o menos, su relación mal con esa mujer. Me voy a inventar algo. Que esta mujer aparezca en cinco años, en diez años. Que lo reclamo. A reclamar. Claro, está con los papeles de la otra señora. Pero que ella diga, háganle una prueba y verán que es mi hijo. O sea, me estoy imaginando chicharrones más adelante. Claro, o sea, ahorita fue muy fácil. Ay, sí, déjenme, lo sabe que va a hacer la casa. Ella de pronto dice, ay, me quité ese chino de encima y se lo de mi amiga, suerte. Pero qué tal que el día de mañana, de pronto a la otra señora le dé un cargo de conciencia y diga, yo voy por mi hijo. Qué tal que esta mujer aparezca en dos años y diga, vengo por mi hijo. No, yo había hablado con ella. Por eso, pero qué tal que diga, mira, ¿sabes qué? No, necesito mi hijo. Y ahí, qué parte. Y pues muchas veces me he preguntado como que tú serías capaz de tomar el niño y eso. Y ella lo único que dice es que, primero, no, porque no tiene estabilidad. O sea, ella no tiene estabilidad. No, por eso, pero supongamos que en dos años consiguió un trabajo y ya empieza a recibir dinero y dice, no, ¿sabes qué? Ahora sí va a ir por mi hijo porque ahora sí tengo plata. No, pues y aparte de eso, ella lo que dice es que ella no quiere, o sea, no quiere en el sentido de que no quiere que es como que le tenga odio o algo, sabiendo que ella le va a causar un problema psicológico al niño porque para el niño su mamá soy yo y pues mi pareja. ¿Cuántos años ya tiene el niño? Ya acabo de cumplir dos años de él. Dos años. ¿Y usted tiene una pareja que es mujer? Sí, sí tenemos tres años hasta ahí. O sea, que las dos del principio están, o sea, mejor dicho, el niño ha estado desde el principio con ustedes dos. Sí, tengo. Qué historia, mira. Muy dura. Qué historia, ¿no? O sea... Y el bebé... Y la maña que hicieron, o sea, vaya al hospital, téngalo, pase mi cédula y que yo quede como la mamá y después me lo da. Uy, sí, como dijiste ahora, de película, parce. Hay una cantidad de mallegales que no tengo ni al día de mañana chicharrones. Sí, porque eso que mencionabas ahora, entonces, listo, donde la mamá llegue a reclamarlo qué, ¿ahí le corresponde entregárselo o dicen, no, qué pena, es que yo lo he creado y tengo pruebas de que yo lo he creado? ¿Y yo peleo por mi hijo? Es que esa es la vaina. Yo no me lo dejaría quitar tampoco. Obvio, pero ya la parte legal, lo que le digo, ahí desconozco, que llega alguien y diga, se le hace prueba de maternidad. Sí. Y la mamá efectivamente es ella. Pero yo peleo, no, qué pena. Ella me lo dio y yo soy el que lo he creado. Y temas más legales, ¿hasta qué punto esto puede ser tema de, no sé, de prisión, de algo, porque usted hizo algo y totalmente ilegal? Parce. Sí, mostrar unos documentos falsos en un hospital y registrar a alguien de manera falsa. No sé si el chicharrón se va para las dos. Espérame un segundo, ¿cómo es la dirección de su casa, por favor? La policía no está aquí. Pero si hay una cantidad de temas legales, pero qué historia. O sea, aquí es ver lo que mucha gente, y digo mucha porque si hay un caso, deben haber muchos. Entonces, de venga, yo quiero tener su hijo, ¿sabe qué? Lleve la cédula y regístralo y tal. Y lo que ella dice, y uno dice, eso no debe ser tan fácil. Pues lo hicieron. Es que en la cédula salimos como diferentes ya. O sea, la señora estuvo como un mes en la clínica y todo ese mes pensaron que era otra señora. Sí. Uy, no. Vea, pues, eso pasa en el mundo, y aquí está el ejemplo, porque estas historias son de la vida real. Y ahora, usted tiene su pareja con la que lleva tres años y su pareja también está feliz con el bebé. Demasiado. ¿Sí? Sí, que demasiado. Demasiado feliz. Demasiado, demasiado feliz. Bueno, ahora, en caso de que la relación se termine, usted viene siendo como la mamá de la relación, inclusive por el registro de papel. O sea, en caso de una separación con su novia, ¿usted se queda con el bebé? Sí, obviamente. Bueno, muy bien. Ahora, usted llama a un volver al futuro. ¿Por qué cree que su relación se ve mal? No sé, no tanto que se ve mal, solamente que las dos trabajamos en la misma empresa y, pues, el horario a veces no nos deja que estemos juntas o nos veamos o algo así. Entonces, no sé, estamos teniendo un poquito de problema con eso porque yo estoy de noche y ella está de día. ¿Por eso es que usted le hace el almuerzo y se lo lleva a ella en el día? Sí, pero trabajamos después las mismas horas en la misma empresa, pero ahorita no estamos en el mismo horario. Pero, ¿y si les tocara el mismo horario ese joven? ¿Por qué? ¿Y el bebé qué? ¿O les tocaría pagar ahí una niñera? No, pues, igual nosotros no tenemos una cuidadora y aparte no está en la escuela. Ok. ¿Y en la empresa no pueden ser que ustedes son pareja, me imagino, o sí saben? No, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. ¿Y el jefe no es así como querido? ¿O no se puede que es imposible que diga, ay, venga, mire, no nos puede dejar a las dos toda la noche o todo el día? Eh, solamente que yo pedí un cambio por unos días, pero me dejaron más de lo que yo pedí. Este, pero sí nos dejamos en el mismo turno. A veces, no siempre. Pero igual nunca estamos juntos porque la empresa pues es de dos pisos y a veces yo estoy aquí arriba, allá está allá abajo y no nos vemos. Oiga, por acá preguntan en redes sociales ¿qué historia le va a contar a usted a su hijo cuando crezca? Nada, psicólogo. Pienso, pues, ponerle a un psicólogo o algo así. Igual, yo siempre voy a contarle la verdad porque yo sé que hay mucha maldad y yo sé que cualquier persona le puede, si yo le cuento algo que no déjole, ahí cualquier persona le va a decir la verdad y yo no quiero que mi hijo vea, se me, no sé, un trancuro o algo. Pero, venga, ¿pero esta historia la conoce todo su entorno, su familia y todo? ¿O usted a todo el mundo le ha echado otro cuento? No, no, no señor, todo el mundo sabe. O sea, su familia sabe cómo fue la historia. Pero una amiga no quería a su hijo, me lo dio a mí y pum, lo registré con mi cédula el día de... Sí, obviamente, todo el mundo sabe. Qué historia, ¿no? Ay, parce, qué difícil. Qué historia. Qué buena historia. Venga, que se le dé un contacto a alguien que se ve en el canal, le interesa la historia. Para la Rosa de Guadalupe. Bueno, qué historia. Pero bueno, ahí la parte legalito, eso no tengo ni a comer, pero lo importante es que esté en manos suyas o en manos de la otra mujer, pues que saquen al niño adelante, ¿no? Obviamente. Bueno, muy bien. Y apenas le salga infiel. Ah, no, no. No, porque es un volver al futuro. Sí, sí. Sandrita Mayorga, buenas noches. Muy buenas noches, Dani, y buenas noches para todos. Sandrita, usted que es mujer, ¿qué me opina de esta historia? Sí, sí, sí. La verdad, me parece dificilísimo decir, bueno, tanto la decisión de la persona que entregó su bebé y pues esta chica de tomarlo y asumir que es suyo. O sea, me parece que es una decisión de vida bien importante y pues una locura también, ¿no? Yo lo veo así, la verdad.